En el video del día de hoy, Alex y Rabito y Kepley visitarán la famosa juguetería de Miss Happy Pero lo que ellos no saben es que al entrar a la juguetería no podrán escapar A no ser que derroten a la malvada Miss Happy mamadísima que cuida este lugar ¿Podrán derrotar a Happy y salir a salvo? Recuerda que si te encanta el video no olvides suscribirte, dejar tu grandioso like y comentar Happy Para más videos de este estilo Sin más que decir, ¡comenzamos! ¡Vamos chicos, por fin hemos llegado aquí a la juguetería de Miss Happy! Yo me quiero comprar una Miss Happy, mira que ese es el nuevo juguete Mira, hay algo que hacen descuento, yo quiero esta, la versión playera Yo quiero esta Pero espera, que está feísimo este muñeco, ¿qué hacemos aquí? Mira esa sonrisa diabólica, penetrante ¿Qué dice? Tú no le sabes a los juguetes modernos Exacto, está bien hermoso, está bien buchis Javier, venga, 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 vamos a entrar más a la juguetería Dicen, head show, head show, vale, ok, ok, tenemos que presionar esto para No te olvido que no sabes inglés Mira, ahí está Happy, ahí está mi Happy ¡Qué guapo! Mírala La juguetería es enorme Juanita, Juanita, tomemos una selfie y lo traemos con la misma Una selfie, una selfie, hermano, selfie No, tremendo, tremendo No, de locos, de locos Alex, si no, ¿qué haces en la foto, brother? Ahí de lado, perdón A ver, chicos, chicos ¿Y si conseguimos la edición coleccionista del juguete de Miss Happy? O sea, te refieres a colarnos a la fábrica Y rebuscar la edición coleccionable ¡Exacto! El juguete es perdido, el juguete que es único en su clase Oh, me parece muy bien la idea Ven, 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 vamos por acá que por allá veo más juguetes Veo unos osos Vamos, vamos, vamos A ver, cae para aquí ¡A la madre! ¡Oye, mira! ¡Hay una estantería caída! ¡What the fuck! ¡No manches, no manches! ¡No sigues! ¡Se han levantado! ¡Corre, corre, corre! No, 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 no Esto es parte del juego Nunca nos dijeron que nos perseguiría a Miss Happy ¡What the fuck! No lo sé, pero corre ¡Alesi, no! ¡Alesi, me atrapó! Se lo bucatearon, mi pana Aquí estamos a salvo, Rabito ¡No, pero me atrapa! ¡What the fuck! Vale, vale, vale Ya sabemos lo que hace Miss Happy Hay que huir de ella Aquí sin mirar atrás ¡Madre! Sí, los rumores eran ciertos La juguetería está poseída ¡Rápido! ¡Dale, corre, corre! ¡Alesi, que viene detrás! Ya está a punto de llegar al final ¡Su madre! ¡Que se agacha por la tubería! ¡Se viene por la tubería! ¡Qué pedo! ¡Tíremelo, tíremelo rápido! ¡No! Vale Hola, Capley Hola, hola Aquí estamos a salvo, ¿verdad? Creo que atrapó a Rabito, bro ¡Hola! Ahora será el nuevo juguete ¡Ah, no, aquí está, mira! ¿Qué es esto? ¡Mala! ¡Ay, no! Este espacio está prohibido para los niños ¿Estás seguro de que es seguro, Capley? Eh, no lo sé No lo sé, mi pana Pero todo sea por el juguete coleccionable Ya sabes, ya sabes Nuestro muñeco de pruebas ¡Romito, corre! ¡Vamos, Rommito! ¡Yo lo paso, yo lo paso! ¡Es seguro, es seguro! ¡No manches, hay minas! Esos puntitos son minas Sí, es segurísimo Hay que tener cuidado Ok, ok Vamos, vamos, vamos Vamos despacito y tranquilitos ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, no, mina! ¡Aletxi! ¡La cola! ¡Cuidado, la pisa! ¡Ay, vamos! ¡Vamos! ¡Casi la piso! Vale, vale, vale ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Llegué! ¡Se pinchó la cola! Oye, Rabito, es verdad que a la Letxi no le sabe al parkour Hay que amarrarlo Ahí está Vale, pasamos ¡Vamos, mentira! ¡Oye, una, una, una sierra, una sierra! ¡No, pero! ¡Oh, la madre, con cuidado! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me devolvió? ¡Y me caí al suelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es muy malo, K-Plays! ¡Está bien fácil! ¡Ya está, ya está, me lo pasé! ¡Oh, nice, nice, nice! Y ahora, con equilibrio ¡Con cuidado, amigos! ¡Con cuidado! ¡Que nos podemos caer y pincharnos la cola! ¡Solten! ¡Ahí me hizo! ¡Ok, ok, ok! Vale, acá hay otras minas Hay que saltarlas, así ¡Muchas minas, sí! ¡Este es un sistema de seguridad muy extraño! ¡Claro, es que! Hombre, es una juguetería muy prestigiosa Así que hay que tener mucho cuidado ¡Vamos, Rabito, corre! Están hechos para vándalos como nosotros ¡Pero eso no evitará que consigamos el muñeco de edición limitada! A ver, venga, venga, venga Paseando por aquí Presionamos el botón Hay una sierra ¡Ok! ¡Vamos! ¡Pasamos aquí! ¡Una mina! ¡Ale, sí! ¿Cómo esquivas la mina, bros? ¡Para que veas lo que sirve la dieta! ¡Pues eso tampoco! ¡Que no se explotan! ¡Loco! ¡La minita no va contigo! ¡A ver, vámonos! ¡Sigamos! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Por aquí no es! ¡Para el otro lado está la escalera! ¡Al otro lado! ¡Nos estamos perdiendo en la juguetería! ¡No, pero! ¡Qué tonto! ¡Es flotado! ¡Listo, mi pana! ¡Que no cunda el pánico! ¡He llegado! ¡Vámonos! ¡Pasamos! ¡No, no, llegó! ¡Ahora tenemos que compartir los juguetes con él de nuevo! ¡Digo, qué bueno que viniste! ¡Que sí, que sí! ¡Ven, ven! ¡Vamos para acá, vamos para acá! ¡Abrimos la puerta! ¡Oh, y eso! ¿Dónde estamos? ¡Aquí salgo! ¡Súbete y toma la escalera para ayudarte! A ver, vamos a tomar la escalera ¡Más parkour, Jopé! ¡Pero si esto se suponía que era divertido! ¡Mira, mira! ¡Hay unas escaleras aquí! ¡Hay unas escaleras moradas! ¡Ahí está! ¡Ahora se entende! ¡Ahora tú entende! ¡Vente, vente! ¡Suban, suban, suban! ¡Listo, listo! ¡Ay, espérate que yo nunca fui bueno en gimnasia! ¡Ay, ahí estoy! ¡Perfecto! ¡Vale, vale, corre, rabito! ¡Ahí estamos! ¡Baja! ¡El equipo dinamita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que vamos a ir de aquí! ¡Vamos, vamos a ir de aquí! ¡Volvemos a bajar! ¡Hala! ¿Y este sitio? ¿Dónde estamos? ¡No lo sé! ¡Es una sala de baile! ¡Es un minijuego! ¡Es un minijuego! ¡A ver, vamos a jugar! ¡Hay que jugar, hay que jugar! ¡A ver, juguemos! ¡No, no manches! ¡No manches! ¡No, mamá, tío! ¡En un videojuego, de hecho! ¡No, como Mario, loco! ¡Ay, corre! ¡Viene mi escape! ¡Viene mi escape! ¡Y se cayó la Lesslie! ¡No, no manches, no manches! ¡Yo corro, yo corro, yo corro! ¡Que Blitz está acercando a mí! ¡Ayuda! ¡Corre, Rabito! Oye, esto me recuerda a Geometridass, no sé por qué. ¿Cómo que Geometridass 3? ¡No se parece nada! Está parecido, solo que nos está siguiendo mi escape. A ver, ¡corre, corre, corre! ¡Listo! ¡Facilito, GG, easy! ¡Pana, por poco y nos quedamos dentro de ese videojuego! ¡Aquipidu, pláceres! ¡A ver, vamos! ¡Ay, amigo! ¡Creo que es de dónde estamos! ¡Estamos en la sala de pruebas de juegos! ¡Y verdad! ¡Hay un lado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pera, espera, espera! ¡Espera, que pase! ¡Pasa! ¡Listo, listo, listo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Nos hacemos aquí! ¡Aaah! ¡Rápido, rápido! ¡No, pero... ¡No! ¡Rabito! Todas las circunstancias, creo que terminó aplastado. Terminó aplastado. ¡Esperate! Pero, Rabito, puedes parar de morir ya, ¡loco! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uh, uh, uh! ¡Rápido, no mires atrás, gameplay! ¡Listo! ¡Dale, Rabito, pásale! ¡Ay, me fallito, me ayuda! ¡Uy! Oye, hizo trampa, no se vale. ¡Hizo trampa, es verdad! ¡Hizo trampa, no manches! ¡Cuidado! Pero, se cayó. ¡Ey, ahoritica estamos en la zona de los cubos de Rubik! Sí, se cayó, se cayó. ¡Me voy a marear de tanto! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos, Kapli, que esto solo es el tutorial! ¡Ya, ya! ¡Listo, listo, listo! ¡Uy, cuidado aquí, cuidado aquí! ¡Esto está girando! ¡Uy, esto sí está complicado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Uy, ay, listo! ¡Lo superé! ¡Listo, lo hemos superado! ¡Ay, para Rabito! ¿Se murió Rabito? ¡Rabito! ¡Rabito, por Dios! ¡Oh, my God! ¡No se lo pasan! Esto no es lo tuyo, amigo. Yo creo que mejor te quedas con los videojuegos. ¡Por fin ha llegado Rabito! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Vamos, le quitamos! ¡Ahí! ¡Avanzamos! Oye, ¿hacia dónde estamos subiendo? ¿Qué? No lo sé, hermano, pero este lugar... ¡Uy, está muy alto! ¡Oigan! ¡Se fijaron de algo! ¡Vamos, miren, arriba! ¡No! ¡Ah, Capi! ¡No está observando! ¡Ah, what the fuck! ¡Nos están mirando perfectamente! ¡No puede ser, Capley! ¡La muñeca se está vengando! ¡Ahora somos su juguete! ¡Ahora somos su juguete! ¡Es así como ella jugó con nosotros! ¡Alessi! ¿Qué? ¡Oh, mira! ¡Nos vamos a hacer realidad! ¡Hombre, balas somos! ¡Mira! ¡Wah! Así me votó ella ¡Vamos, balas mismas! ¡Uy, estas pruebas de equilibrio están más complicadas cada vez! ¡Cuidado, cuidado! Ok, más minas ¡Listo! ¡Wah! ¡Vale, pasamos! ¡Ligamos! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta de salida! ¡Ok! ¡Más parkour! ¡Pasar esto! ¡Otro láser! ¡No, Capley, idiota! ¡Ah! ¿Pero se cayeron? ¡Que son bobos! ¡Alessi! ¡Pero qué haces ahí saltando! ¡Vente ya! ¡Ay, perfecto! ¡Es que quería superar la marca de mis capi! ¡Ay, perfecto! ¡Wah! ¡Llegué! ¡Vamos! ¡Ya ves, amigos! ¡Es bien fácil! ¡A su máquina! ¡Hay minas gigantes! ¡Los mordos! ¡Estas son minotas! ¡Minetas! ¡Esperen, esperen! ¡Tengo un truco! ¡Eso! ¡Bajemos así! ¡Como rápido! ¡Ya está! ¡No, qué tramposo! ¡Caemos aquí directamente! ¡Uy, Ale! ¡Pisaste la mina! ¡Como no la activaste! ¡Oro, oro, oro! ¡Porque estoy bien esponjoso, carnalito! ¿Qué pedo? ¡No manches! ¡Tenemos la cámara hacia arriba! ¡No puede ser! ¡Seguimos en el videojuego! ¡Salten! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se cayó Rabito! ¡No puede ser! A ver, por favor, dale el tutorial de pasarse este juego a Rabito ¡Vale, vale! ¡Otro cubo! ¡Fácil! ¡Otro cubo! ¡Pasamos aquí! ¡Pasamos acá! ¡Perfecto! ¡No, perfecto! ¡La primera, mi pana! ¡Somos muy buenos! ¡Somos buenísimos! ¡Somos buenísimos! Pero ¿sabes quién es bueno? Rabito ¡Oye, ya me estoy cansando de esperar mucho a Rabito La última y ya me voy solo ¡Vámonos! ¡Ya te digo yo! Rabito necesita ayuda Están levitando ustedes, brother Los veo levitando ¡What the fuck! Yo estoy bien abajo Carnalito, estamos usando hacks para el videojuego ¡Esperen! ¡Oh, mira, ¿qué? ¡Esperen! ¡Ahí está mi happy! ¡Se ha salido de su caja! ¡Ha salido! ¡Y se ha vuelto! ¡Parece ótimo! ¡Prime, loco! ¡Se volvió un tramporne! ¡Vamos a derrotarla! ¡Es momento! ¡Ya luché contra mí, capi! ¡Vamos! ¡Ataquen, loco! ¡Ataquemoslo! ¡Vale, tenemos que derrotarle las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que dejar la manca! ¡Loco! ¡No, no manches! ¡Dispara, dispara bolitas! ¡Dispara bolitas! ¡A ver, a ver! ¡No, ¿por qué no disparan? ¡Cuidado! ¡Que me llegue con sus bolas! ¡Que me llegue con sus bolas! ¡Pégale! ¡Se destruyen en los brazos! ¡Pégale! ¡Ya está, casi! ¡No! ¡Se le cayó una mano! ¡No, pero voy a morir! ¡Uy, uy! ¡Estoy que muero, estoy que muero! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Dispara, dispara! ¡No manches! ¡La tengo casi cerca mío! ¡Ah, corre! ¡No, no, no, no! ¡Mi capi, mi capi! ¡No! ¡Me va a pisar con la rueda! ¡Tengo miedo! ¡Salta, salta, salta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esta mano está invencible, hermano! ¡Es que está invencible! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Me dio todo! ¡Es loco! ¡Me dio con todo! ¡Ok, ok, ok! ¡Listo, listo! ¡Ahora de ser! ¡Ahora, ahora ella! ¡La he derrotado! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, oye, Capley, ¿esa era la versión coleccionista? O sea que... ¡Nos quedamos con un juguete! ¡Ah, pero mira lo que nos llevamos, hermano! ¡Tremendo bazucón! ¡Ah, la madre! ¡Ah, perro! ¡No! ¡Las armas mucho mejores! ¡Mejor bazuca que otra cosa! ¡Ven, vámonos! ¡Vamos! ¿Ya vamos a escapar de aquí? ¡Ah, nos las quitaron! ¡Dime que sí, dime que sí! ¡Nos las quitaron, hermano! ¡Ah! ¡Vamos! Ok, ok, uy, esto no se ha acabado, esto no se ha acabado. A ver, cuidado con los láseres. ¿Cómo que no se ha acabado? ¡Saltamos! ¡No me digas eso! ¡Let's go! ¡Aquí estamos! ¡Vale! ¡Pasamos, pasamos! ¡Ah, pues sí está la salida, venga, chicos! ¡Escapemos! ¡Vamos, Alexi! ¡Let's go! ¡Vamos! Pues nada, chicos, hemos logrado escapar de la juguetería de un capi. ¡La mamaluna! Una orden de alojamiento, pero bueno. Sí, 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 y aquí está el auto que parqueamos para irnos. ¡Vámonos, Regio! ¡Mi troca, perro, mi troca! ¡Vámonos, vámonos! ¡Nos subimos y hasta la próxima! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.